Por favor no, por favor no, por favor sí, vamos, vamos Bueno, bienvenidos de vuelta, no les quiero dar demasiado preámbulo, vamos a continuar con el octogonal de Nicaragua Ya supongo que ya viste el video anterior, que te lo voy a dejar, no sé si aquí o aquí La continuación de que estamos llevando a Nicaragua el mundial, tal como prometió la FENIFU El sueño de la Federación Nicaragüense de Fútbol y sin darte más vueltas empezamos Contra IT, el primer partido ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ahora contra Costa Rica Vamos, matamos contra IT, qué resultado tan decepcionante, la verdad Vamos, 1-0 No me lo esperaba, bueno, supongo que es la dificultad que está Costa Rica, Costa Ri Qué golazo Ay, parece que la vamos a pasar mal aquí Ojo, Campbell, autogol Campbell, por favor, por favor, no Qué golazo 3-1, vamos perdiendo, vamos perdiendo, vamos perdiendo Alerta, vamos, ahí ese mi gente, ese mi gente ahí tirando Coca-Cola a Brian Rui No, no, no a la violencia, por cierto Seguimos perdiendo, sí ¿Será que empatamos al último minuto? A ver Hay que ir al ataque, hombre, hay que ir al ataque, empatamos a Costa Rica Empatamos, voy a Costa Rica en Nicaragua Muy bien 2 puntos, estamos invictos todavía En Estados Unidos, probablemente Pulisic contra Juan Barrera Vamos, demos la sorpresa Bien, estamos Ahí, no, sí, no, sí, no La sorpresa, el segundo, no El segundo, el segundo Estamos dando la sorpresa a Estados Unidos Está en la Coca-Cola No, estamos salvando Gol, gol, gol El descuento Estados Unidos El descuento Americano Pero El Capitán Juan Ramón Barrera Oh, no Bueno, sí Grande Creo que Uy, creo que Uy Se ha bugueado 1-4 Victoria Increíble Importantísima De Nicaragua Y el quinto Vamos a tercer lugar Ahorita mismo Estamos clasificados Al mundial Vamos a encontrar Islas Caimán Deberíamos Eso No debería ser Problema La verdad De las cosas A ver Islas Caimán Nicaragua Creo que En Nicaragua Así que Deberíamos ganarlo Sin mayor Impedimento Verdad No sé nada De la Isla Caimán Nada, nada Si me pedís Que la ubique en el mapa No, no tengo idea Tal vez ustedes sí 2-0 2-0 Vamos Está Empezamos Pues Empezamos Pues Estos tienen que ser Tres puntos Pero Fijos Sí Fijos Sí 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 No se puede No se puede Escapar Te dije Que no Tranquilo Ya aprendimos A evadir Coca-Colitas Y ampliamos La de Tango Y la Caimán Y ganamos Y vamos a ganar Y estamos Arriba todavía Segundo lugar Solo detrás de México Recordemos Que clasifican Primero Segundo Y tercero Y el cuarto Va al repechaje Son siete partidos De la primera vuelta Quedan tres Paco Memo A ver si México Se nos Aleja O O si ellos O sea Si les recortamos Y llegamos A un punto Uy Ahí está No Vamos a perder A ver si podemos descontar Al menos Bueno Que estuvo mal La verdad Con este partido Creo que está Creo que estamos en México No Ni un gol Bueno Perdimos 3-0 Es lo lógico En Nicaragua Era Uy Uy Tenemos ahí A Costa Rica Y Honduras Este partido Seguramente En Honduras Y ya nos va a empezar Ganando La República De Honduras Este es el Choco No Mano Va a ganar Honduras Elis Probablemente No, no estoy seguro Bien, bien, bien Descuento Vamos Vamos A ver el empate Por favor Saque el empate No Si 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 No Que mal La verdad Bien Bien Ese si Ese si Ese si Entra Y vamos Uno Estamos a uno Estamos a uno Estamos a uno Última jugada Última jugada Ahora si No Perdimos Estamos en quinta Estamos fuera Ahora Tenemos dos derrotas Seguidas Dos empates Seguidos Dos victorias Seguidas Dos derrotas Seguidas Este es el último partido De la primera vuelta Contra Jamaica Que no podemos empezar Así todos los partidos Perdiendo Me parecemos El Barça No No entiendo No entiendo Cómo se le puede Golear A Estados Unidos Y perder Contra Honduras Mira Esto está mal Súper mal Configurado Uy Arbitro El Bar No Crítica Derrota O sea Te rompe Toda la dinámica Ahí está Uy Hay una jugada más Hay una jugada más Señores Hay una jugada Más Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Hasta aquí El capítulo Está pasando lo lógico Está pasando lo lógico Hasta aquí El capítulo De ahorita Y bueno Hasta la próxima Qué mal La verdad